Los justos desprecian a los injustos y los perversos desprecian a los justos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de chicos de semate de sexto grado, vamos a explicar el numeral uno que tiene que ver con problemas de aplicación de la unidad cinco y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, porque como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad mi asistente? Nos vamos a echar el siguiente piquete. Ahora, el problema dice así, la siguiente tabla, bueno la que tenemos acá, muestra la relación entre la cantidad de jardineros y la cantidad de casas que deben cubrir. O sea, en este caso, cuatro jardineros cubren treinta casas, seis jardineros cubren veinte casas, diez jardineros cubren doce casas, y así sucesivamente, como decía mi abuelito, mi asistente. Ahora, en el literal A dice, ¿qué número se deben escribir en el lugar de quién? A, en el lugar de A, B, C. Vamos a ver cuáles serían esos números y lo vamos a escribir acá. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, en el literal B dice, son el número de jardineros y el número de casas que le corresponden inversamente proporcionales. Justifica tu respuesta. Ahora, y en el caso del literal C dice, ¿cuántas casas les corresponderían a cinco jardineros? Bueno, y venimos nosotros y lo vamos a explicar así. Vamos a empezar primeramente con el numeral uno, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, en el literal A dice, ¿qué número se deben escribir en el lugar de A, B y C? Bueno, nosotros aprendimos en la proporcionalidad inversa de que si una cantidad se multiplica por dos, por tres, por cuatro, por cinco, entonces, la otra cantidad, mi asistente, se multiplica también por cuánto? Ah, en este caso sería por un medio, por un tercio, por un cuarto, y por un quinto. Como por ejemplo, si nosotros observamos acá, este cuatro se multiplicó por cinco para que me diera veinte. Veamos, cuatro por cinco, veinte. Ah, o sea, de que si se multiplicó por cinco, para que le dé veinte, entonces esta cantidad se tiene que multiplicar, ¿por qué? Por un quinto. ¿Para que me dé qué? Para que me dé seis. Veamos si es cierto, mi asistente. Treinta por un quinto es como que nosotros dijéramos treinta por una treinta y treinta entre cinco, seis. ¿Qué te parece? Ah, entonces, el valor de A es un quinto. Lo vamos a poner acá. Ahora, en el siguiente. Bueno, según lo que tenemos acá, esta cantidad se multiplicó por dos para que me diera veinte. Veamos, diez por dos, veinte. Ah, entonces, si se multiplicó por dos, entonces esta cantidad tendría que multiplicarse por un medio. ¿Para que me dé qué? Para que me dé seis. Veamos si es cierto, mi asistente. ¿Qué te parece? Doce por un medio es como que nosotros dijéramos doce por una doce, doce entre dos es seis. Ah, entonces, el valor de B sería un medio. Ahí lo tenemos. Ahora, en el siguiente, veamos acá. Esta cantidad que es diez se multiplicó por tres para que me diera treinta. Veamos, diez por tres, treinta. O sea, que si esta cantidad se multiplica por tres, entonces esta cantidad se va a multiplicar por un tercio. No hay que perder de vista eso según lo que nosotros aprendimos en la proporcionalidad inversa. Veamos si es cierto, mi asistente. Multiplicamos el doce por un tercio. Veamos, doce por una doce, doce entre tres es cuatro. Y nos vamos a dar cuenta que nos da cuatro. Por lo tanto, vamos a colocar acá que un tercio. Y de esa forma nosotros estaríamos contestando esos literales. O sea, esas letras encontrando los valores de esas letras según lo que nos indica en el literal A. Ahora, un dato muy interesante también, asistente, que nosotros aprendimos en la proporcionalidad inversa es de que nosotros digamos lo siguiente. Veamos lo que nos dice en el literal B. Son el número de jardineros el número de casa que le corresponde inversamente proporcional justifica tu respuesta. Bueno, nosotros aprendimos de que el producto de las cantidades tiene que ser el mismo número. O sea, si nosotros decimos 30 por 4 es 120. 20 por 6 120. 15 por 8 120. 10 por 12 120. 6 por 20 120. Y 4 por 30 120. ¿Y cómo es el mismo número? ¿Y qué significa eso? Eso significa que vamos a poner aquí como respuesta en el literal B si nos dice son el número de jardineros y el número de casa que le corresponde inversamente proporcional justifica tu respuesta y vamos a decir de que sí. Porque el producto cuando nosotros dijimos 30 por 4 20 por 6 15 por 8 que nos dio siempre 120 el producto de las dos cantidades siempre es el mismo y de esa forma mi asistente nosotros estaríamos contestando lo que es el literal B ahora en el literal C dice ¿cuántas casas le corresponderían a 5 jardineros? ¿cuántas casas le corresponderían a estos 5 jardineros? Si nosotros colocamos el 5 por acá imagínate entonces ¿cuántas casas le corresponderían? Sencillo estos 120 lo voy a dividir entre 5 y toca ¿cuánto? veamos agarramos dos cifras toca 2 2 por 5 10 restamos 12 menos 10 es 2 bajamos la siguiente cifra que es 0 y nos vamos a dar cuenta que toca a 4 4 por 5 20 restamos 0 estaríamos hablando de 24 casas ¿y qué significa eso? eso significa que si nos decía ¿cuántas casas le correspondería a 5 jardineros? la respuesta sería coloquémoslo por acá mi asistente que no salió la R de respuesta pero no problem como decía mi abuelito pongámoslo por ahí sería 24 casas y de esta forma nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1 bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao